Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De abajo? No, de paseo. ¿Cómo te fue en Nueva York? Cuéntame. No estuve en Nueva York. ¿Ah, no? No. ¿Oye, ya no están trabajando en un disco? ¿Nos han dicho de Benny? No, no, ahorita no. ¿Querías que ya no quería cantar contigo? No sé por qué ya está en otro proyecto. Benny jamás diría algo así. Te lo juro que es como... Yo creo que lo entendieron mal. ¿Pero el proyecto que tenían juntos ya no va a volver o van a esperar? No, ahorita no tenemos ese proyecto. Cuando llegáramos a hacerlo, en caso de que así sea, pues se van a enterar. ¿Y al reencuentro habrá todavía las propciones de que vayan a reencuentro? No hay nada ahorita en pie para eso. Benny dijo que como por el 2024. Señor, cuidado. ¿Es verdad eso? La verdad no, ahorita no hay planes. Y como todo puede cambiar tan rápido, quizá alguien tiene un proyecto en el que está inmiscuido y cuando ese proyecto alguien lo sugiere, pues no se puede hacer. No es nada fácil coordinar que los siete podamos estar o más, ¿no? ¿Y del proceso legal que te ha dicho el abogado? No puedo hablar de eso, ustedes lo saben. ¿Ya ha dicho la disculpa? ¿Ya el juez dijo algo? Ustedes se van a enterar cuando me dé la disculpa. ¿Estás muy tranquila? Mira, no, no es para nada una época tranquila. Ninguna persona que haya vivido lo que yo viví podría estar tranquila en mi circunstancia. Entonces, la pregunta es un poco necia. No estoy tranquila, estoy pasando un momento muy difícil. Mi familia también. Me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil. Pero no podemos hablar del proceso legal en el que estoy porque eso es lo que pide el proceso mismo. Entonces, no sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero confío, confío en que se hará justicia. Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir. Entonces, el monto no es para mí. El monto es para una asociación con la que firmé un convenio en el que se entrega el 100%. Esa asociación se llama DIVAC. Y creo que es importante que haya un monto por dos razones. Una es, pues los actos tienen consecuencias. Pero si quitamos las consecuencias, ¿qué mensaje le estamos dando a la gente que está pensando hacer algo de esta naturaleza? Pues no pasa nada. En la tierra del no pasa nada. Y eso no es bueno. Y la otra razón estoy hablando es que si hay una asociación, como hay tantas, que necesita los recursos para ayudar a otras personas en mi situación, ¿por qué negárselos? ¿Qué sientes que hayas despertado en muchas mujeres? Levantar la voz que sufrieron también alguna... Mujeres y hombres. Sí, hay muchas personas que pasan por esto. Ojalá que pueda servir de alguna forma de inspiración o de aliento. Creo que es una forma de empezar a sanar, que ayuda. Y ya no puedo hablar más por el momento. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, buenas noches.